La Chevrolet Equinox es uno de los modelos más importantes en la oferta global que actualmente tiene General Motors. En Colombia la conocemos desde su tercera generación. Este modelo se caracteriza por ser un práctico SUV familiar y su oferta se centra en un amplio espacio interior, un muy buen confort, la conectividad y por supuesto la seguridad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la actualización de la Chevrolet Equinox en su versión RS, un modelo que se destaca por una pinta mucho más deportiva. El tiempo no pasa en vano y el exitoso SUV compacto de General Motors necesitaba una actualización y aprovechando este failif de media vida, la marca norteamericana le imprimió un toque de deportividad con un nuevo acabado llamado RS. A continuación les contaré los cambios y mejoras que tuvo el Chevrolet Equinox que conocemos desde el año 2017 que corresponde a la tercera generación y que se posiciona muy bien en la gama local de la marca, siendo la opción intermedia entre la Captiva y la Blazer. Los cambios más significativos los vamos a encontrar en el frente con unas luces mucho más delgadas que son full LED, en la parte de arriba están las luces día y en la parte de abajo las principales que van divididas por este aplique metalizado que se une con la parrilla tipo panal de abajas, haciendo lo que se vea mucho más deportivo. A ellos se suman el corbatín en color negro y el emblema de RS en este lugar, elementos que caracterizan a todos los Chevrolet con este acabado. Y para completar, el Bomper se rediseñó por completo incorporando una toma de aire central más grande con un diseño que se extiende a lo largo de todo el frente y con unas luces direccionales verticales que parecen antiniebla. Si la vemos lateralmente no hay grandes modificaciones frente a la versión que ya conocíamos. Recuerden que esta es una actualización de media vida, así que conserva la figura de la carrocería. Aquí vale la pena resaltar las barras de techo en color negro, lo mismo que el emblema de Equinos y esta generación de la Equinos siempre me ha gustado mucho por el diseño en la parte de atrás. Miren el corte del paralcé, lo mismo que la ventana del maletero. Pero el cambio más destacado y sobre todo en esta versión RS es el nuevo diseño de rines de 19 pulgadas montados en unas llantas con medidas 235-55-19, lo cual le permite tener una altura con respecto al piso de unos 20 centímetros. Pasando a la parte posterior, aquí también fue objeto de algunos cambios destacados. Lo más llamativo es la nueva firma luminosa de los Stops LED, la cual es similar a algunos modelos de más reciente generación de General Motors. En la parte de abajo también tuvo modificaciones con una pieza del mismo color de la carrocería en el bumper. En cuanto al maletero o el baúl, me hizo falta que tuviera apertura eléctrica o de mano libre ya que algunos rivales de su categoría lo tienen. Al interior, eso sí, vamos a encontrar un muy buen espacio de 468 litros de capacidad y si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 por medio de estas palanquitas, el espacio se va a ampliar hasta 930 litros. La verdad es que es muy amplio. Y hay dos detalles muy prácticos. El primero es que trae un doble fondo. Aquí podemos ocultar algunas cosas. Debajo está la llanta repuesto que es temporal y hay un detalle que me gustó muchísimo, es que si no vamos a usar el cubre maletero lo podemos guardar en este lugar. Además trae ganchos de amarre para sujetar objetos y una toma de 12 voltios. Les recuerdo que esta tracción RS que estamos conociendo hoy hace parte de la tercera generación de esta camioneta. Un modelo que General Motors presentó al mundo en el 2016 y que a nuestro país llegó a finales de 2017. Una SUV que mide 4,65 metros de largo, 1,84 metros de ancho, 1,66 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,72 metros. Medidas que lo configuran como uno de los de mayores dimensiones en su segmento. En cuanto a la cabina, la nueva Chevrolet Equinox RS no ofrece mayores cambios frente al modelo que ya tuve la oportunidad de probar por allá a finales del año 2017 y que se vendió hasta finales del 2020. Conservando esas formas curvilíneas pero al ser esta versión RS pues predomina el color negro en todo el interior del carro y las costuras rojas. Con respecto a las sillas pues la verdad es que son muy cómodas y permiten una muy buena posición de manejo. Vienen forradas en cuero con micro perforado y costuras rojas además del emblema de RS en este lugar que le dan ese toque deportivo. Y por supuesto la silla del conductor tiene ajuste eléctrico, lo único que me hizo falta fue que tuviera memorias. Pasando al volante me gusta el diseño, viene forrado en cuero con costuras rojas y con el emblema de Chevrolet negro en la mitad que es muy tradicional en todas las versiones RS. Y por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones manualmente. Del lado izquierdo el volante cuenta con mandos para gestionar el control de crucero y otras ayudas a la conducción como la alerta de colisión frontal o el asistente por abandono de carril. Y del lado derecho podemos gestionar el sistema multimedia o contestar una llamada. Y este modelo no cuenta con levas de cambio en el volante, pero sí en la parte de atrás cuenta con unos botones para subir y bajar el volumen o cambiar de emisora. Y a diferencia de muchos rivales Chevrolet sigue apostando por lo tradicional en el panel de instrumentos con dos medidores grandes análogos en los costados y en el centro cuenta con un computador de a bordo de 4.2 pulgadas, que muestra toda la información sobre la conducción y el funcionamiento de las ayudas de manejo. Ya en la consola central lo más destacado es la pantalla táctil de 8 pulgadas con la interfaz MyLink de última generación, que además cuenta con el asistente OnStar. A ello se suma que cuenta con conexión Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, es muy fácil de conectar, el sistema de sonido trae 6 parlantes y cuenta con un modem Wi-Fi de serie, además de conexión Bluetooth para dos dispositivos, convirtiéndose en uno de los grandes atributos de este SUV. Más abajo me gusta que cuenta con botones de acceso directo. En este lugar están todos los botones para accionar el aire acondicionado, que es de doble zona. Aquí hay un muy buen espacio donde poner el celular, dos puertos USB, una toma auxiliar, una de 12 voltios. Aquí hay dos botones, uno para activar o desactivar los sensores y el otro para activar el asistente de parqueo. La palanca de cambios viene forrada en cuero. Aquí hay un pequeño detalle de RS. Este es el freno electrónico y cuenta con dos espacios para llevar botellas. Aquí podemos llevar monedas, el apoyabrazos que sirve de guantera central. También tiene un pequeño lugar donde podemos llevar algunas monedas. La verdad es muy amplio. Ahí no hay puertos USB. En este lugar está el porta gafas y lo único que me hizo falta es que no trae ni zoom roof o techo manorámico doble o corredizo. Todo esto se complementa con plásticos blandos y texturas con muy buenas sensaciones al tacto. Por supuesto, además de una adecuada oferta de equipamiento, que incluye espejos desplegables, luces de encendido automático, acceso quiles, botón de encendido, sensores de parqueo, cámara de reversa y asistencia de parqueo semiautomático en paralelo y en perpendicular, entre otros elementos de confort, la cual la posicionan muy bien dentro de su segmento. En la parte trasera, la Equinox RS se siente bastante amplia y en realidad lo es. Miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, en los pies, en la cabeza. Tres personas adultas van a ir muy cómodas. De hecho, la que va en la mitad también porque el piso prácticamente es plano. ¿Qué me ha gustado? Que puedo ajustar la silla en dos posiciones para un mejor confort de viaje. La cojinería en cuero se siente muy bien. Trae un buen apoyabrazos con dos portabotellas. En las puertas también trae portabotellas, rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB y una toma de 12 voltios. Pero si bien esta versión llega muy bien equipada y solo queda en deuda por algunos elementos de confort, la marca lo compensa con una buena dotación en seguridad. Por ejemplo, cuenta con seis airbags, frenos ABS con EVD, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque en pendientes, alerta de colisión frontal, detección de peatones, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de permanencia en el carril con función de permanencia, monitor de presión de las llantas y anclajes Isofix o Latch para ajustar las sillas de los niños. Además, la tecnología OnStar 24-7, muy tradicional de la marca, entre otros dispositivos. Al igual que las versiones anteriores, la nueva Chevrolet Equinox RS equipa el conocido motor Ecotec de cuatro cilindros, 16 válvulas BBT de 1.5 litros, turbo, fabricado completamente en aluminio, el cual desarrolla 170 caballos de potencia a 5.600 revoluciones por minuto y 275 Nm de torque entre las 2.000 y 4.000 revoluciones por minuto. Este bloque va acoplado a la conocida caja automática de seis velocidades. Ahora les voy a hablar de algunos detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Pongo la palanca en D, voy a fondo. Tiene un pequeño lag. Pero una vez coge el turbo. Acelera muy bien. Ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. Pues la marca no especifica cuánto hace 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero pues no está mal para una carrocería y el peso pues de este carro, que es de más o menos una tonelada y media, un poquito más de una tonelada y media. Me ha gustado que en carretera pues es muy ágil de manejar. Tiene una muy buena respuesta. Realmente este motor, pues a pesar de que se ve pequeño sobre el papel, no se siente mal en esta carrocería. En general, pues me ha gustado mucho el manejo en carretera. También en ciudad lo estuve manejando en diferentes zonas y sectores. Y lo único que me hizo falta fue que tuviera levas de cambio en el volante para una conducción pues mucho más personalizada o deportiva. Realmente la clave está en el torque, que está disponible desde muy bajas revoluciones. Y eso pues lo vamos a notar sobre todo en carretera cuando vamos a hacer sobrepasos a otros vehículos. Igual este carro pues está pensado para una conducción mucho más tranquila y eficiente. No tiene levas de cambio en el volante como les conté ahorita para una conducción más personalizada. Pero lo que sí podemos hacer es que yo puedo deslizar la palanca al modo L y ahí puedo mantener el cambio. Entonces miren, yo desde este lugar con el dedo pulgar puedo hacer los cambios. Digamos, ahí voy en cuarta, tercera, segunda y mantener el cambio. Eso me sirve sobre todo para hacer sobrepasos en carretera. Cuarta, quinta, sexta. O para subidas pues muy prolongadas. Y todo esto se complementa con una acertada ajuste de la suspensión. Recuerden que es independiente en las cuatro ruedas. No es muy dura, no es muy blanda. Es apenas perfecta para esta carrocería. Además de los frenos que son de disco en las cuatro ruedas. Los estuve probando y la verdad pues frena muy bien. Y con respecto al consumo de combustible, este es un auto, este motor 1.5 litros, turbo. En ciudad puede hacer más o menos 34, 36, 38 kilómetros por galón. Y en carretera puede subir a unos 50, 60 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno. Lo importante es que hay que tanquearlo con gasolina extra. Y todo porque la relación de compresión es de 10 a 1. En conclusión, la Equinos en carretera ofrece una conducción muy ágil. Se siente bien en las curvas. Tal vez con un poquito de balanceo en la carrocería. Pero ofrece un muy buen rodar en todo tipo de terreno. Se puede sentir tal vez un poquito rígida en terrenos destapados o en calles o carreteras en mal estado. Pero eso también puede ser por los rines de gran tamaño. En general, la verdad es que es una SUV que se siente muy confortable. Es agradable de conducir y transmite confianza a la hora de manejarlo. Me gustó que viene muy bien equipada en términos de seguridad y en soluciones de conectividad. Y para ser una versión deportiva, me hizo falta que tuviera sunroof y levas de cambio en el volante. Eso sí, esta actualización ahora presenta una pinta mucho más llamativa. Y más en esta versión RS. Una muy interesante y atractiva alternativa que seguro llamará la atención de nuevos seguidores al momento de considerar la compra de un SUV compacto para uso familiar. Importada de México, la Chevrolet Equinox recibe una importante actualización para mantenerse fresca y vigente en el competitivo segmento de los SUV compactos familiares. Un modelo que se enfrenta a un amplio mundo de posibilidades, pero que con esta versión RS espera diferenciarse. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la actualización de la Chevrolet Equinox? Y más en esta versión RS. Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!